La gorrilla es llada en la cara y la mirada en el suelo al andar que posa tu entorno al día caigo a la bien se amada lo delante del cruz y frío como cristiano decir la verdad confieso que si es delictivo que se me dé el cativo que tenga por robar se lo pido por favor que no se da a mi madre que yo soy ladrón pero no concluyo para mi delito yo quiero mi pena cumplir de rodillas se lo pido a mi vieja no se la sufrir señores de jurado que tenga madre con justa sentencia fallar pero si mi madre se llegará de peña y de dolor se morirá